¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video por Arte Aorta. Hoy vamos a diseñar una casa en perspectiva con la técnica Crayola. Muchas personas me preguntan por Instagram que cuáles son los plumones que yo utilizo y cuáles son los mejores. Por eso decidí hacer este video y mostrarles que cualquier plumón es bueno siempre y cuando lo sepamos utilizar. Espero que pongan mucha atención y disfrutes de este video. ¡Vamos a darle! Los materiales que vamos a utilizar son un cuaderno de dibujo liso para técnica con plumón un par de rapidógrafos para delinear lápiz normal y un lápiz de color blanco para brillos un borrador y un tape mágico por si gustas enmascarar esa madre ya ni tiene pero igual yo no lo utilizaré y por supuesto los plumones Crayola Cabe mencionar que ya tenía años sin utilizarlos pero estoy seguro que el reto no será un problema. Cualquier duda o pregunta déjalo en los comentarios y bueno el video va a ser visual para que te concentres y disfrutes el contenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!